¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos y ya se nos enseñaron! ¡Presion! ¡En la segunda! ¡Aquí Luis puede recordar! ¡Vengan! 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 ¡En la segunda segunda! ¡Esta noche se presenta a mis vecinos ¡Nad va a ir a nuestro hombre! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Gracias! 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 ¡Quiero el sangre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!